El rock, el fútbol, la cárcel, las exposiciones de plástica, van creando sus propios vocablos que no hacen más que ir destrozando todo nuestro lenguaje. Uy, pintó la parca, podría decir un médico ante un paciente agonizante. O sorry, se me cayó la dama Juana, puede decir un gordo que baja las bebidas en el medio de un asado en Berazategui. Uy, loco, vigilante, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? puede gritar un adolescente con toda su animalidad mientras es reprendido por haber arrojado una botella del decimoquinto piso. Estamos perdiendo el habla y las autoridades están preocupadas. Este es un mensaje del Ministerio de Educación. Hola, buenas noches. Mi nombre es Juan Estrasnoi. Soy titular de una de las secretarías del Ministerio de Educación. Estamos preocupados. ¿Por qué? Porque los jóvenes, nuestros jóvenes, cada vez hablan peor. Hola, ¿cómo te va? Estoy tranqui, joya, de diez, fieta. No se te entiende una mierda, ¿sabes? Muchos dicen que esto no está mal, que es el lenguaje que los jóvenes se dan a sí mismos. ¿Qué está haciendo este señor? Está pegando una birra. Ah, está pegando una birra. No, está comprando una cerveza. Y más va, sí, pegando una birra. Este es un ejemplo de aberración en el habla. A ver, pedime una pitada. Eh, amigo, sale una sequita. Amigo, amigo, las pelotas. Señor, me convida una pitada. Veamos otro ejemplo. Ahora le tenés que decir a esa persona que está a tu derecha que no sea tan tonta porque de seguir con esa actitud puede ocasionar problemas. Eh, rescatate, Pancho, que fue de Pintabondi. Rescatate, Pancho. Eh, rescatate. Rescatate, Pancho, ¿por qué? ¿Por qué hablas así? ¿Por qué hablas así? Pero esta costumbre de destrozar el idioma no es exclusivo de una clase social o de un determinado ámbito cultural. ¿Cómo están tus cosas? Todo bien, nada. Ah, nada, nada. ¿Nada quién? Nada. ¿Me hablás? Nada. ¿Vos nadás? Ah, ¿querés nada? Ah, esto es too much. Ah, esto es too much. No, se dice demasiado. Mirá, esto es too much. Too much point. Ahí va. ¡Carán! ¿Qué pasa, man? ¿Por qué hablas así? Nada, es una forma de hablar. ¿Me haces con los deditos de nuevo eso? Bájame los deditos. En este mismo pseudolenguaje, el joven puede acusarnos de reprimirnos. Se puso la gorra. Ah, se puso la gorra. Uy, se puso la gorra. A ver, se puso la gorra. E incluso acusar a quien quiere reeducarlo. Uh, rescatate, gato. Uh, rico gato. Miau, miau, rescatate, toma. Ay. Abombado. Todos estos ejemplos sirven como toque de atención. ¿De qué trabajás? Trabajo en publicidad. Qué bien, ¿qué haces? Me encargo del acting. ¿De el acting? Sí. ¿De la actuación, querrás decir? Sí, me encargo del acting. Ah, qué bien. Actin. ¿Hay café? Muchas gracias. Ahí va el acting, ¿eh? Ahí va. Ahí va. Y una propuesta. Evitemos que en la Argentina nuestros jóvenes pierdan el habla. Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Habla bien, hijo de puta. Fue un mensaje del Ministerio de Educación. Gracias.